Ok, en este video vamos a aprender a multiplicar en el sistema optal para esto veamos la siguiente configuración en las manos compuestas por 4 dedos como vemos aquí, cada mano ahora, si la humanidad hubiese llegado a tener las manos de esta forma es muy posible que en vez de usar el sistema decimal hubiéramos usado el sistema optal puesto que al contar los dedos tendríamos el siguiente problemita vemos aquí que cuando llegamos a 7 se nos acaban los dedos por tanto llegaríamos al octavo dedo pero el octavo dedo, o sea 8, visto en el sistema optal equivale a tener una unidad de 8 y 0 unidades por tanto al llegar a este dedo no podemos escribir 8 sino 10 formando nuestra primera octena ahora, si seguimos de esta manera contando llegamos a lo siguiente las primeras 8 octenas acuérdense que después de 10 empezaremos con 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y llegaríamos a la segunda octena que sería 20 ahora, si continuamos de esta manera llegaríamos a las 8 primeras octenas llegando acá al 100 ahora, con este sistema de números podemos llegar a construir las tablas de multiplicar en el sistema optal ¿qué son las tablas de multiplicar? por ejemplo ¿qué es la tabla del 4? serían los números que van de 4 en 4 como vemos aquí los números que van de 4 en 4 son estos 4 por 1 4 por 2 4 por 3 4 por 4 4 por 5 4 por 6 y 4 por 7 que serían precisamente los números que van de 4 en 4 4, 10, 14, 20, 24, 30 y 34 en este sistema veamos otro ejemplo los números que van de 7 en 7 o sea la tabla del 7 los números que van de 7 en 7 son estos 7, 16, 25, otra vez 34 43, 52 y 61 esos serían los números que van de 7 en 7 en el sistema y entonces aquí tendríamos 7, 16, 25, 34, 43 7 por 6, 52 7 por 7, 61 ahora una vez construidas las tablas de multiplicar en este sistema podemos hacer una multiplicación de 2 o 3 cifras veamos un ejemplo 706 por 352 veamos usemos el algoritmo chino que vimos en el primer video nótese que aquí hemos llenado estos números utilizando la tabla de multiplicar que está aquí observe 6 por 3 ¿cuánto nos da? 22 7 por 3 25 6 por 5 36 7 por 5 43 7 por 2 16 y 6 por 2 nos daría 14 ahora lo siguiente es sumar el recuadro de los números azules en forma diagonal primero cojamos el número 14 y lo bajamos después sumamos las diagonales que siguen la primera diagonal sería 0 y 36 nos daría 36 la segunda diagonal sería 22 más 0 más 16 nos daría 40 anótese por qué nos da 40 6 más 2 da 8 6 más 2 da 8 pero 8 es 10 o sea 0 lleva 1 2 más 1 es 3 y una que lleva 4 por eso nos da aquí 40 aquí 0 y 43 la diagonal que sigue nos da 43 observen y finalmente el 25 se baja el 25 se baja como está ahí ahora hacemos la suma en puente como ya les había enseñado lo primero es bajar el 4 sumar 6 más 1 nos daría 7 3 más 0 3 4 y 3 7 5 y 4 5 y 4 es a 5 le sumamos 4 entonces nos daría 6 7 10 11 11 llevo 1 2 y 1 3 por tanto la multiplicación entre 706 y 352 nos dar 3 3 117 mil 374 Gracias por ver el video.